No me hables de amor cuando quieres pasión No me intentes perdonar por haberte mentido No me quieres, no me buscas, nada tiene sentido No me marchas, no me olvidas, no me dejas atrás Quiero hacerte mi luz, que mi estrella será apagado Quiero hacerte tan feliz, como nunca lo has estado No me miras, no me amas, no me tienes piedad No me quejas, no me dejas, solo si la verdad No me amas, no me amas, no me amas El año que yo te vi esta mañana para ti Con el amor que ofrecí es tu razón para vivir Y los de cosas, vacíos que llenan No me amas, no me amas, no me amas No me amas, no me amas No me amas, no me amas, no me amas No me amas, no me amas, no me amas No me amas, no me amas, no me amas Mil caminos que cruzan Mil vacíos que llenan En tu hormona de cristal